¿Qué es el libro más llamativo? ¿Puede ser que ellos sí les gusten esos temas y leerlos? Pues que yo haya visto no son muy de leer ¿Y por qué crees que no les gusta leer? Porque pues siempre es como visto como que de castigo le tocaba leer algo, siempre era como obligado, entonces... Considero que a una gran mayoría no está interesado en la lectura porque los únicos libros por los que tienen contacto son los libros escolares y eso les quita el amor y el interés por leer Pero hay algunos que sí les gusta leer de corazón, que disfrutan las historias que pueden crear, imaginar los escenarios Muy pocos, la verdad El último libro que leí se llamaba Noches de Oriente y pues es uno de mis libros favoritos Me encanta cómo es que se expresa con los textos, ya que son distintas historias pero ninguna tiene nada que ver con la otra Son todas tan diferentes que pues me encanta No, no soy mucho de leer El último libro que leí fue Los viajeros de la eternidad de Fernando Soto Aparicio Lo que más me gustó de ese libro es que a pesar de haber sido un libro que me recomendó la escuela Yo pude disfrutarlo porque me atrajo la historia y lo seguí leyendo después y me encapsuló la historia de que fuera algo tan irreal, algo abstracto Pues estoy leyendo La melancolía de los feos Pues que, no sé, me representa un poco a cómo él escribe y lo que trata de hacer entender el lector, el autor Yo fomentaría el interés en la lectura para los jóvenes pues haciendo que los libros no sean de una categoría que se viera como antigua sino que fuera más llamativo con la actualidad con temas de tecnología o ese tipo de cosas así que llame más la atención y que no sean tan aburridos siendo tan largos y sin imágenes Quería más que sea como más opcional y que cada uno pudiera escoger más lo que uno lee y que hubiera como de libros o cosas que fueran un poco más variadas No, así pienso yo Considero que se debe explorar la idea y los intereses individuales de cada uno para tener una base para poder recomendarles ciertos libros decirles a qué sitios pueden ir para leer y cómo pueden aplicar lo que leen en su vida cotidiana porque digamos alguien lee un libro de deporte y quiere pues saber saber cómo aplicarlo, llevarlo a la práctica en la vida real un libro de ciencias, tener la posibilidad de ir a un laboratorio a practicar lo que lee o incluso si uno lee un libro de fantasía poder uno llegar a escribir su propia historia de fantasía porque uno se siente atraído por cómo se desarrolla la historia No sé ¡Vamos! 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 ¡Gracias!